Con todo el sabor de la cumbia Siete lunas Bañada por sol es tu negra cabellera Rociada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte envuelta en la brisa A sus sedientes va por la ribera Bañada por sol es tu negra cabellera Rociada por la espuma del río Magdalena Con el viento fuerte envuelta en la brisa A sus sedientes va por la ribera Simbra, simbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Simbra, simbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Compresando a solas con su río amigo Cuando más te gusta una pena negra Trata de explicarle de tus amoríos Y en su humido llanto te ruega que vuelvas Se encienden las velas en el rancherí Suenan los tambores, ritmos de los vivos Y en rueda formada con el griterío A sus sedientes llaman, te vayas con ellos Simbra, simbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Simbra, simbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Así, así, así Me da, me da ritmo Simbra, simbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Simbra, simbra tu cintura Olvídate ya tus penas Piensa que eres cosa buena De tu vida, compañera Como? Como? Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero de tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Gózame mi amor Gózame mi amorcito Siete lunas Quiero de tu boca esa furia loca, esa furia loca que me está matando Quiero de tus ojos tan iluminados, una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual, extremadamente cósmica Dramatizan todos tus movimientos, pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Con amor, con amor, con amor Mientras ritmo me está Estoy enamorado, ni un besito me das Estoy enamorado, ni un poquito de amor Estoy enamorado, ni un poco de calor Estoy enamorado, dame, dame tu amor Estoy enamorado, ni un besito me das Estoy enamorado, ni un poquito de amor Estoy enamorado, ni un poco de calor Estoy enamorado, dame tu amor Ay, baila, ritmo Epa, 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 epa Amorcito Siete Lunas Ay, ay, ay Eso, 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 eso Con sabor a cumbia, mi amorcito Pedí bailar descalzo en la arena Sentí el calor de tu piel morena No puedo más con mis sentimientos Yo quiero amarte a cada momento Con tu pelo al viento estás Descalza en la arena Danza las olas y el mar Y tu piel morena Con tu pelo al viento estás Descalza en la arena Danza las olas y el mar Y tu piel morena Eso, eso, eso Ritmo Con mucho amor Así, amorcito Huepa, huepa, huepa Lo escura De quedarte Cabello De bailar de calza en la arena, sentí el calor de tu piel morena No puedo más con mis sentimientos, yo quiero amarte a cada momento Con tu pelo al viento estás, descalza en la arena, danza las olas y el mar y tu piel morena Con tu pelo al viento estás, descalza en la arena, danza las olas y el mar y tu piel morena Bésame, abrázame, muérdeme Amorcito Con tu pelo al viento estás, descalza en la arena, danza las olas y el mar y tu piel morena Con tu pelo al viento estás, descalza en la arena, danza las olas y el mar y tu piel morena Epa Así, 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 así Cumbia ¡Ey!